dondeestudias.cl es el sitio web que está presentando la Comisión Nacional de Acreditación para ayudar a los jóvenes. Recordemos que el 28 y 29 de noviembre, prontito, ya se rinde la PCU y llega el momento de inscribirse. ¿Dónde hacerlo? ¿En qué institutos profesionales? ¿En qué centro de formación técnica? ¿En qué universidades? ¿Cuáles son las que están acreditadas? ¿En qué es lo que hay que tener cuidado? Bueno, todo eso es lo que le vamos a preguntar a Paula Bill, que es la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Cómo te va, Paula? Buen día. Hola, Cecilia. Buenos días. ¿Por qué es necesario esto, tener información, ojo, donde estudias? Hay muchas... ¿Están perdidos los jóvenes a veces? ¿Cuáles son los típicos errores que se cometen? Mira, no, yo no diría que los jóvenes están perdidos. El problema es que existe mucha oferta de educación superior. Recuerda tú que la universidad no es la única alternativa, no todos tienen que ir a la universidad. Hay también formación técnico profesional, institutos profesionales, centros de formación técnica, pero es tanta la diversidad que es importante entonces que los jóvenes empiecen a hacer un filtro, que seleccionen y para ello deben informarse adecuadamente. Uno de los filtros que deben aplicar es el tema de la acreditación, y para eso nosotros hemos implementado este sitio web para colaborar en el fondo, que es un sitio amigable donde ellos en tres pasos, muy rápidamente, pueden saber si la institución en la que están pensando o la carrera en la que están pensando se encuentra o no acreditada. Ahora, ¿qué tan importante es que esté acreditada? Es muy importante que la institución y la carrera estén acreditadas porque eso implica que hay un sello de calidad detrás. Significa que un organismo del Estado está poniendo fe pública en ello, da confianza en ello, que hay expertos que han revisado todos los elementos que constituyen la institución. Sí, pero Pabula, a veces hay universidades que se acreditan, no sé, por tres años, después pierden la acreditación, y yo ya estoy metida en esa universidad o en ese instituto, ¿qué pasa? O sea, tampoco es garantía ineternum. No, no es garantía ineternum porque de lo que se trata es que la institución tenga ciertos mecanismos que trabajen en un concepto que se llama mejora continua. O sea, no es la idea que tú te acredites y después te sientas a esperar que venga el próximo proceso de acreditación. Y ahí también es muy importante la participación de los alumnos. O sea, ellos tienen que sentirse incorporados dentro de estos procesos. Ellos tienen que tener voz, tienen que tener opinión, deben ser consultados permanentemente por las instituciones de educación superior. Ahora, ustedes se dan a conocer toda la lista de las universidades, ¿verdad? ¿Hasta qué año están acreditadas? Y las que no están acreditadas, por ejemplo, ARSI, la Universidad de la República, la UNIAC, la SEC, la Bolivariana, Pedro de Valdivia, UNSINF, chileno-británica, Universidad de Concagua y Miguel de Cervantes, no están acreditadas. Efectivamente. Pero ahí hay que hacer una distinción. Hay universidades que no están acreditadas porque ha habido una decisión de la comisión que no las acreditó. Es decir, ellas se sometieron a proceso y tuvieron un resultado desfavorable. Hay otras instituciones que nunca se han sometido al proceso de acreditación porque esto es voluntario. Y hay otras, como la universidad que tú mencionas ahí, chileno-británica, que está, me parece, en proceso de licenciamiento. No es obligatorio que estén acreditadas. No es obligatorio. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, como yo te explicaba al principio, no es obligatorio, por lo tanto, sí es uno de los filtros sumamente importantes que los alumnos tienen que aplicar al momento de elegir. La oferta académica es muy diversa. Hay alrededor de 5.000 carreras que los estudiantes pueden escoger. Entonces, tú dices, ¿cómo escogen? Claro, pero recordemos que sí estar acreditados es un requisito para que los alumnos puedan acceder a la gratuidad o a las becas. Ah, bueno, eso es otra cosa. Lo que pasa es que hay algunos incentivos que están puestos ahí en la acreditación y la acreditación es tan importante que entonces el Ministerio de Educación ha determinado que debe ser uno de los requisitos a considerar para la entrega de estos beneficios. Ok, ahora, entonces, ojo, dondeestudias.cl. Esta plataforma permite en solo tres clics. Exactamente. Hay en cosas de segundos. Los alumnos van a saber si la institución o carrera que ellos quieren elegir está acreditada. Pero además de esa información de la acreditación, ¿hay algunos otros tips que ustedes puedan entregar para orientar o que hay que tener en cuenta a la hora de elegir dónde estudiar? Mira, nosotros proporcionamos información directa respecto a la acreditación. Ese es nuestro tema. Pero nosotros también tenemos una oficina de informaciones, tenemos una oficina de comunicaciones y una unidad de promoción. De manera que si hay alguna otra duda en la cual los podamos orientar, nosotros felices. Y lo importante en el fondo es colaborar con la calidad de la educación superior. Así que acérquense a nosotros. Nosotros siempre estamos disponibles. En total, 1.161.222 alumnos se matricularon en educación superior en este año 2016. Eso es enorme. Aumentó, ¿verdad? ¿Eso tiene que ver tal vez con la expectativa de la gratuidad? Mira, no sé, no sé si hay estudios al respecto, pero efectivamente mientras más crece la oferta en educación superior y vemos que así ha ocurrido, más alumnos tienen acceso a estudiar. Entonces, lo que nosotros queremos es también que aquellas instituciones que nunca se han sometido a procesos de acreditación, que se da mayormente en el ámbito de la educación técnico-profesional, instituciones pequeñas, que son las que acogen a alumnos más vulnerables, a los que tienen más carencia. Entonces, para nosotros es muy importante poder llegar a esas instituciones también. Paula, el tema de justamente los institutos de formación técnica, los centros de formación técnica, son tal vez los que más ojo hay que ponerle, porque hay mucha oferta que son como a veces poco conocidos y que con marketing se pueden vender muy bien y la calidad. Efectivamente, yo te diría que hay que ponerle mucho ojo, porque el mayor porcentaje de las instituciones que nunca se han sometido a un proceso de acreditación se encuentran ahí, en los institutos profesionales y en los centros de formación técnica, no tanto así en las universidades. Ahora, ustedes crearon este sitio por la cantidad de llamados que recibían, ¿no? Claro, efectivamente, esta información que siempre estuvo disponible en la comisión, pero en nuestro sitio tradicional, que a lo mejor era un poquito más académico, ¿ves tú? Entonces nos dimos cuenta que no era muy comprensible para los jóvenes y quisimos hacerlo más amigable, en un lenguaje más cercano a ellos, con una dinámica, incluso con una imagen que a ellos les pueda hacer más atractiva, ¿ves tú? Estar acreditada en una universidad, un instituto, un centro de formación, ¿da garantía entonces de la calidad de la educación, de la calidad de los profesores? Sí, dentro de lo que se revisa en la acreditación hay elementos tan importantes como tú dices respecto a los profesores. A la comisión lo que le importa es que la institución tenga mecanismos que garanticen un adecuado sistema contractual de los profesores, una actualización de sus conocimientos, también capacitación, que haya también una debida, eso se ve en las distintas instituciones, pero que haya también un vínculo con la institución que sea lo más estable dentro de lo posible para que los alumnos no solamente acuden a los profesores a las clases, sino que tengan también la experiencia de contar con un maestro, ¿ves tú? No nos olvidemos también que la Comisión Nacional de Acreditación en un momento estuvo bien cuestionada. Sí, tuvimos nosotros una experiencia bastante traumática, de la que aprendimos mucho, a partir de lo cual fuimos mejorando procesos, que nosotros en particular nos vimos muy afectados, tanto así que iniciamos acciones judiciales, que terminaron en definitiva con un juicio abreviado respecto de la persona individualizada que incurrió en esos actos. ¿Recordemos el caso? ¿Quieres recordar tú el caso? ¿Crees tú que valdrá la pena a estas alturas? Es que, bueno, por una cuestión de información. Claro, mira, lamentablemente el presidente interino que hubo en esa época estableció ciertos vínculos con algunas instituciones, vínculos que la verdad es que era claro que no podían establecerse. O sea, conflictos de interés. Conflictos de interés, efectivamente. Eso ya está despejado. Absolutamente, sí. Y pasa la prueba de blancura. Pasamos la prueba de blancura. La Comisión se dedicó a establecer un código de ética muy estricto, estableció peso y contrapeso en lo que su Secretaría Ejecutiva y los mismos integrantes de la Comisión. Nosotros tenemos personas de lujo dentro de los miembros de la Comisión. Sí, la verdad es que yo creo que esa es una etapa superada y ojalá que nunca en la vida se vuelva a repetir porque yo te diría que de los que más mal lo pasamos fuimos nosotros mismos, la Comisión. Bueno, Comisión Nacional de Acreditación que además puede sufrir algunos cambios con la ley de educación que se está discutiendo, ¿no es cierto? Así pareciera. Porque va a ser una institución clave en esta nueva ley. Claro. Pero por ahora entonces tenemos ojodondestudias.cl este sitio web que ha creado la Comisión Nacional de Acreditación para que los jóvenes, ahora que van a rendir la PSU, ¿verdad? Sepan cuáles son los institutos, las universidades acreditadas y muchos otros detalles para elegir bien. Exactamente. Muy bien, gracias Paula Ville. Entonces, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación. Que te vaya bien. Muchas gracias, Cecilia. Chao. Hace un par de días, esto era imposible de realizar. Incómodo e irritante para todos en la casa. Y según los entendidos, un problema bastante común. Así que busqué en la guía del Mueblista Maciza y encontré lo que necesitaba. El especialista capaz de dar un toque diferente a mi cocina. Desde entonces, me emociona picar hasta una simple manzana. Porque en la guía del Mueblista Maciza, solo encuentras mueblistas de buena mano, capaces de hacer realidad tu proyecto de cocina. Visita www.maciza.com y encuéntralo. Maciza. Tu mundo, tu estilo. Porque la generación Chevrolet MyLink no es suficiente. Tenemos una sorpresa más. Cambiamos nuestra línea y también tu forma de comprar. Presentamos Chevy Plan. Ahora súbete tus cero kilómetros con una inversión inicial del 20% más una mensualidad conveniente y renueva a los dos años. Solo con Chevrolet Servicios Financieros. Descubre la nueva Chevrolet con la mayor conectividad del mercado y sorpréndete. Más información en Chevrolet.cl. Chevrolet Finding Road. Listo. Terminamos el tratamiento. Gracias doctor, no me dolió. Así de bien te sientes cuando disfrutas los beneficios de Clínica Dental Cumbre. Porque tiene todo lo que buscas en un...